Hoy les voy a leer Si Yo Tuviera Un Dragón, escrito e ilustrado por Tom y Amanda Ellery. Morten, juega con tu hermano. No quiero jugar con mi hermano, es muy pequeño. Ojalá se convertiría en algo divertido. Como un papalote nuevo, o una excavadora, o un dragón. Si Yo Tuviera Un Dragón, sería tan feliz. Podríamos ir de paseo. Podríamos jugar el baloncesto. ¿Ir a nadar? ¿Jugar escondite? Veintiocho, veintinueve, treinta. ¿Listos? Allá voy. ¿Ir al cine? Oh. ¿Silbar? ¿Silbar? Al fin y al cabo, quizás un dragón no sea el mejor compañero de juegos. Fin. ¡Gracias!